Ya vienes. Ahí está entonces, la recomendación, tres segundos, los cromosomas seguimos con el tema. El objetivo, en el modo de la clase pasada, es explicar qué son los cromosomas, las estructuras que se encuentran en el asiento. Entonces, para recordar, vamos a partir con una una imagen que le vamos a ver aquí. ¿Está cierto? En este caso, ¿Qué tenemos aquí? ¿De qué es lo que es esta imagen? Los cromosomas. Los cromosomas, ¿cierto? Esta es, recordemos la respuesta, aquí tenemos una imagen de un cromosoma. Más aún, ¿qué podemos decir? Un cromosoma que está duplicado. No olvidemos que los cromosomas, solo se pueden ver, solo podemos visualizar, en el microscopio obviamente, cuando la célula se va a dividir. Y, por el hecho de que se va a dividir, el material genético se va a duplicado. Por lo tanto, cada cromosoma, ¿no es cierto? Está duplicado. Y aquí nosotros lo tenemos, cromosoma entonces, duplicado. Y aquí nosotros reconocimos parte del otro día, donde decíamos, ¿no es cierto?, que esta es una copia exacta de esta otra. Estamos hablando de las cromatias hermanas, ambas. Son idénticas entre sí. Luego hablamos de que tenían, ¿no es cierto?, una zona, ¿ya?, lo que se llama centrómero o condición primaria, que dividiría el cromosoma que decíamos, el brazo, el brazo corto del solero. Ahora, lo otro que mencionamos, que los cromosomas cambian, pueden ser de distinto tamaño, y también pueden tener el centrómero en distinta posición, lo que determina que los brazos, ¿no es cierto?, también no sean exactamente del mismo tamaño, el brazo corto del solero. ¿ya?, en algunos casos, ¿no es cierto?, puede haber cromosoma muy, muy, el brazo corto, muy pequeño, porque se ha atrasado mucho hacia, ¿no es cierto?, el centrómero. ¿ya?, ¿alguna pregunta? Bueno, lo otro que era distinto, en estos cromosomas, digamos, ¿no es cierto?, también muy bien, muy bonito, ¿eh?, era que en algunos se presenta esta condición, la condición secundaria, la condición secundaria, el centro, esta otra zona, esta es la condición secundaria, y esta es la zona satélite, ¿ya?, y esta es la condición secundaria, ¿ya?, son zonas más estrechas, esta también es una reacción más estrecha, ¿no es cierto?, y bueno, aquí también teníamos otra, una especie de distinto técnico, que era el cinetopor, aquí no es el cinetopor, aquí no es el cinetopor, esto, bueno, esto era en relación, ¿no es cierto?, a la imagen de cromosoma, que nosotros estábamos recordando. y nosotros hablamos también de la clase pasada acerca de la cantidad de cromosomas, número de cromosomas, ¿qué dijimos acerca del número de cromosomas? se supone que en las células, y por lo tanto en los individuos, ¿qué dijimos acerca del número de cromosomas? ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, cada especie, decíamos, tiene un número determinado de cromosomas, o lo otro, decíamos, tiene un número constante de cromosomas, ¿ya?, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, un número, voy a abreviar número, número bastante de cromosomas, y ahí, ¿no es cierto?, típico que nosotros ponemos, ¿a quién de ejemplo?, ¿a quién colocamos de ejemplo?, ¿a quién de ejemplo?, la especie humana, especie humana, decíamos que tenemos ¿cuántos cromosomas?, cuarenta y seis cromosomas, que es la mayoría de nuestras células, ¿listo?, ahora, noto que nosotros no debemos olvidar, que este conjunto de cromosomas que tiene cada individuo, tiene ciertas características, entonces, el conjunto de cromosomas de un individuo, ya, determina las características de nuestra especie, entonces, el conjunto, de cromosomas, de cromosomas, esto supone que no debemos olvidar, cromosomas, de cada especie, es quien determina las características de esta, ¿ya?, que nosotros seamos, así como somos, ¿no?, ¿cierto?, cabezas, trompas, extremidades, que tengamos corazón, que nosotros podamos inspirar, ¿no?, ¿cierto?, en un ambiente terrestre, que nosotros digeramos el alimento, que seamos heterótrofos, etc. Es el conjunto de cromosomas, etc. de estos 46 cromosomas, que en cada célula, es el que determina las características de nuestra especie, ¿ya?, ¿ya?, ¿qué es el conjunto de cromosomas, de cada especie, es quien determina?, entonces, el conjunto de cromosomas, de cada especie, es quien determina, me cogí un palito, las características de esta, que en el centro, la especie, ¿ya?, ¿listo?, bueno, ahora, nosotros habíamos visto, lo cierto, habíamos hablado acerca del cariotipo, este conjunto de cromosomas, que tiene también su propia característica, es lo que constituye el cariotipo, este conjunto de cromosomas, mas, o, incluye, el cariotipo, entonces, cada especie tiene su cariotipo, entonces, recordemos que, Nosotros podíamos obtener los cromosomas de la especie, podíamos fotografiarla y podíamos ordenarla. Y así obtener el cariotipo y estudiar este cariotipo. Ahora, al conocer el cariotipo, supone que podemos con este cariotipo determinar si el individuo tiene, no es cierto, alguna anomalía o no. El cariotipo, podemos ver acá. No permite, no sé, pero si es cierto, para usted, si existe alguna anomalía, en esto se lo está. No permite saber, no permite saber. Algo de la vez. Esto. Le damos esto. Bueno. Y luego nosotros hablamos acerca de lo que le gusta a los cromosomas. O no, no. Ya. Y ahí nos vamos a hablar acerca de los cromosomas o no. Bueno. Entonces, estos cromosomas, los homólogos, son aquellos cromosomas que son idénticos en cuanto al tamaño, a la forma. O sea, no solamente el mismo tamaño de cromosoma en total, sino que además, no es cierto, la misma ubicación del centro. Bueno, bueno, por lo tanto, los cromosomas que son homólogos, decimos, son aquellos que son similares en estructura, pero además, en los genes que ellos llevan. Y por lo tanto, en las bandas que se generan cuando los seguimos. Ya. Entonces, son aquellos cromosomas. Los cromosomas. Los cromosomas. Y se asemejan. Decimos. En. El tamaño. En. 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 Ahora, considerando esta información, nosotros sabemos que podemos ordenar en pareja, ¿cierto? Los camosomas. Y acá los vamos a emparejarlo con su homólogo. Los camosomas homólogos permiten a mí, entonces, en unas células, ordenarlos en pareja. Ya. Y ahí es como cuando poníamos, ya, un ejemplo, en la especie humana, este pecho, abreviado. Ya. En la especie humana, si tiene, tiene 46 camosomas, eso significa que yo puedo tener, entonces, ordenarlo en 23. Aquí. Ya. Listo. Preguntas. Esto lo vimos la semana pasada, lo recortamos la semana pasada, lo vimos también al tiempo ya, pero ahora es cuando ya debemos aprenderlo y no hay que dar dudas de todo esto. Ya. ¿Dudas? ¿Qué dudas se presentan con relación a esto? ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Yo necesito que ustedes me digan esas cosas porque normalmente, ¿no es cierto? Una chica más, ¿no es cierto? Una chica más, ¿no es cierto? Ya, voy a poner dos ejemplos más, porque ustedes dirían cuántos pares son. En este cuadritos que teníamos, en el caso de la vaca, en el caso de la vaca, en el caso de la vaca, la vaca eran 60 camosomas. ¿Cuántos pares son? ¿Cuántos pares son estos? 3. ¿No entiendo? Aquí están siendo ordenados, porque se supone que cada camosoma tiene su modo. Después del otro era el gato, voy a poner el gato porque es un chico. El gato tiene 38 camosomas, ¿cuántos pares son estos? 38. La vaca es más y cada 19 pares. ¿Ya? ¿Listo? Podemos hablar. Y ahí nos vamos a hablar acerca de las células y los cromosomas. O sea, lo que habíamos dicho es que no todas las células tienen la misma cantidad de cromosomas inscribidos, pero sí la gran mayoría. ¿Ya? Y aquí aparecían dos conceptos o dos tipos de células. Las llamadas las células diploides y las células aploides. ¿Ya? Entonces aquí establecemos relación entre los cromosomas y las células del individuo. Y ahí nos aparecen dos conceptos. El concepto de células diploides. Y el concepto de células aploides. Ahora, ¿quiénes tienen las células aploides? Aquellas células que poseen un par de cromosomas muertos. ¿Ya? Estas son las células diploides. Estas son las células diploides. Donde yo puedo tomar los cromosomas y obtenerlo en pareja. ¿Ok? Estas son células. Estas son células de uno de los cromosomas que se despares. Estas son células de uno de los cromosomas que se despares. Yo le puedo encontrar su pareja, su homólogo. Yo le encontraba esa vez con qué jugaba yo. No, no jugaba precisamente. Yo le había hablado de las manos. Cada uno de mis dedos tiene su homólogo en la otra mano. ¿No es cierto? ¿Por qué este es homólogo con este? ¿Por qué es un homólogo? ¿No es cierto? En cuanto al tamaño, las formas de mi dedos son chuecos. Siempre lo ha sido así, chuecos. Hasta mi dedos son chuecos. Entonces, esto es un ejemplo de homología, en este caso estructura. Pero en el caso de los cromosomas, recuerden, no solamente por el tamaño, la forma, sino que llevan los mismos genes que determinan las mismas características. Ya. Y cuando yo tengo estas células que llamo diploides, son células que, ¿no es cierto?, presentan pares de cromosomas molos. O sea, cada cromosoma tiene su homólogo. Ya. En cambio, como en la vereda contraria, las células afloides son células que no poseen, ¿no es cierto?, pares de cromosomas molos. Com soldiers no poseen, lo he visto, son gromosomas ¿y no los podemos ordenar? Aparte, con los cromosomas. Lo podemos ordenar. ¿Cuántas cromosomas tienen de la especie? Estas que son la ploida. Si no tienen el par mórbolo, ¿cuántas tienen? La mitad. La mitad. O sea, si el total es X, estos tienen X, vamos a decir en matemáticas, X medio. ¿Ya? Esa es la mitad. ¿Ya? Entonces, estas tienen, poseen las dos agregadas de cromosomas de cromosomas de las especies. Vamos a hacer un cuadrito que lo imaginamos también otra vez, pero ahora en cierto gromólogo, ¿eh? A utilizar. En cambio, la mitad de cromosomas de la especie. Y recuerden que esto nosotros lo podíamos representar. Entonces, por el hecho de que si tiene pares, ¿y cuántos pares tiene las células diploides? ¿Cuántos pares tiene? Tiene dos pares que le representaba con? Aquí. Dos N. Donde N es cada juego de homólogo. ¿Y cuántos? En la célula diploides. ¿Cuántos juegos de cromosoma homólogo hay? Dos. Uno se pone el padre y uno se pone toda la madre. En cambio, aquí, ¿cuántos juegos de cromosoma? Uno. Por lo tanto, ponemos N. Y en matemática, en realidad, no se pone uno, pero no se va a poner, ¿no es cierto? Un área. Ahora, si eso lo equivoco a lo concreto, al número de cromosoma. Si lo aplicamos ahí. Aquí se ha dicho también, pero una barrera más. Sí. Ya. ¿Se encendió esto o no? Pero ahora vuelve aquí. ¿Se acuerdan esto? ¿Sí? Esto, esta es lo que presenta al homólogo. En este caso, ¿cuántos homólogos hay? Están los dos. Están los dos. Están aquí. Están los dos. Entonces, siempre yo lo aplico a número de cromosoma. Voy a borrar acá. Yo hago una tablita aquí. Ya tenía la tablita de la otra vez. Entonces, yo pongo mi tabla así. Y pongo acá, la espérsula. Aquí pongo número de cromosoma de la espérsula. Aquí pongo número de cromosoma de la célula. Número de cromosoma de células diploides. Y aquí pongo número de cromosoma de la célula que son afroides. Yo voy a usar los mismos ejemplos que tengo acá. Especies, ¿cuál es la espérsula? ¿Cuál es el número de cromosoma de las tres semanas? Cuarenta y seis. Entonces, en este caso, ¿no es igual a cuatro? Cuarenta y seis. Y N es igual a cuatro? Veintisiete. ¡Eh! Súper. ¿Ahí? ¿Ya? Acá. Eh, especie. Acá. ¿Cuánto de N? ¿Cuánto de cromosoma de la célula? Sexta. Uy, yo me lloro algo de sexta. Dos N es igual a... sesenta. ¿En la totalidad de cromosoma de la célula? Y N es igual a... treinta. ¿Este es bien? Gasos. ¿Ya? ¿Número de cromosoma de la célula? Treinta y ocho. Dos N es igual a... treinta y ocho. N es igual a... diecinueve. Y cero. Ahí estamos aplicando. ¿Listo? Ya. Bien. Y aquí nos vamos a ver ya. Bueno, tanto de células que son diploides y haploides. ¿Ya? Y vamos a ver también otro concepto raro. Que muchas veces como que se confunde. Eh... Pero bueno. Cuando yo hablo de células haploides y diploides, tiene que ver con la cantidad de cromosoma. que tiene la célula. Cuando yo hablo de células haploides y diploides. Ojo en esto. Porque hay otras formas de clasificar las células en el organismo. Hay otras maneras. Hay otros criterios para clasificar. Pero cuando yo hablo de células haploides y diploides, aquí atiende esta clasificación que nosotros hicimos de la célula. A la cantidad, ¿no es cierto? En este caso, ¿tienen pales de cromosoma de moro o no? Estas tienen pales de cromosoma de moro o no. Estas tienen pales de cromosoma de moro o no. Estas tienen pales de cromosoma de moro o no. Estas tienen pales de cromosoma de moro o no. Estas tienen pales de cromosoma de moro o no. Estas tienen pales de cromosoma de moro o no. Estas tienen pales de cromosoma de moro o no. Estas tienen pales de cromosoma de moro o no. ¿Ya? Entonces, me encantan los cuadros y las tablas. ¿Está anotado esto? En todo caso, esto está en un favor también en una de las casas cuando hablamos de cromosomas. ¿Ya? Entonces igual, en el mar externo todavía. Voy a sacar fotos mientras... Ya. Voy a borrar aquí. Y ya vas a hacer otras tablas para poner el otro ejemplo de células diploides. Nosotros en el cuarto nos quedan como dos minutos. ¿Ya? ¿Me vamos a ver? ¿Qué células de mi cuerpo son diploides y qué células son atuantes? Ejemplos, vamos a ver aquí. Ejemplos de células de nuestro organismo que son diploides. ¿Y qué son? Aplodes. O sea, estas son dos N, estas son N. Así vamos a ver aquí. ¿Qué células de mi cuerpo? ¿Y qué son las células de mi cuerpo que tienen el total shock? Los gana metros son a loides. Los gana metros son atuantes. Entonces aquí yo pongo, ojo, ¿qué? Voy a poner aquí, ojo, óvulos espenas. Nosotros son los únicos aplodes. Ya. Los gana metros. Y aquí, todas las otras células de mi organismo, que no son ni óvulos ni esperanzas, son diploides. O sea, si yo les pongo el ejemplo, indique en el siguiente listado, células de la córnea, células de la piel, células del corazón, células del lío, son diploides o haploides de células? Son diploides. Son diploides, porque las únicas haploides que tenemos, me tomo un acento, son los obusos. Ahora, ¿por qué decíamos...? Esa era la pregunta. ¿Por qué tienen que ser haploides? Porque es una parte del hombre. ¿En qué proceso participa en esta? En la reproducción. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar en el proceso reproductivo? Se van a fusionar óvulos inuspermios. Y al fusionarse, como tienen la mitad, van a constituir el número de la especie. Entonces, lo que yo les decía hace un tiempo atrás, nosotros vamos a estudiar cuál es el proceso que hace que células que son diploides, hay un grupo por ahí, se convierten en células aploides. Vamos a estudiarlo. No, ya era súper fácil, pero tampoco es tremendo, se puede aprender. Entonces, hay un proceso que hace que un grupo, hay un grupo, hay un grupo de células que nosotros tenemos, que se convierte en células diploides a células aploides, y luego se termina de convertir en, ya sea en la mujer en óvulos, o en el óvulos, o en el óvulos, en el óvulos, en el óvulos. No, es cualquier célula diploides que se va a convertir en células aploides, ¿ah? Ojo con eso. No. Son células que están como determinadas para poder convertirse en gametos femeninos o gametos masculinos en el individuo correspondiente. Ya. Preguntas, quiero saber, ¿quién nos ha entendido? No. Dúdalo. No, tengo que, por ahí. Recuerda que después de todo, no se queda una evaluación. Ok, eso. Y... Y el día es que no se trata de aprenda, porque más adelante, eh, insisto, eh, más adelante, PTU, PBT, o como se le llaman, eh, PAA, ¿cómo se llama en el tiempo? Probable actitud académica. Pues vieja. Eh, lo que sea, esto, aquellos que vayan a estudiar biología, esto es como básico dentro de la biología, ¿ya? Entonces, es importante que uno lo aprenda ahora y lo pueda entender ahora. Ya. ¿Listo? Mi profesor. Dígame. ¿Entonces la única célula que me aplode, esperando, de que participo en la producción, nada más? Nada más. ¿En nuestro organismo? Sí. Ya. Ahora, voy a agregar el concepto de célula somática y también lo de uno de ese lado. Ya. 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 Y el concepto de célula reproductora o lamento. Ya. Cuando yo en la célula reproductora o lamento, me estoy refiriendo a las células considerando su función. Ya. Ya. Nosotros sabemos que la cabeza son las células reproductoras, ¿no es cierto? Ahora, todas las células de mi cuerpo que no tienen una función reproductiva y que forman los otros órganos y tejidos se llaman células somáticas. Todas las otras células del mi organismo o en un animal también, por ejemplo, ya, a excepción de las células reproductoras. Todos los que no son células reproductoras se le llaman células somáticas. Y las células somáticas son haploides o diploides. Las células somáticas son haploides o diploides. Son diploides. Entonces, estos son los conceptos que ustedes suelen como confundir. ¿Qué son las células somáticas? Somáticas son todas las células del cuerpo, a excepción de estas. O sea, si yo te hablo de la célula de la piel, es una célula somática. Es como una categoría. Es más amplio todavía. Entonces, de hecho, la palabra soma, ¿sabe alguien lo que significa soma? Significa cuerpo. Entonces, todas las células de mi organismo, de mi cuerpo, que no son células reproductoras, son las células somáticas. O sea, células de guía, células de la retina, ¿verdad? Por ejemplo, de ellas. Células de la retina, células de la piel, células del intestino, células del hueso, de los cartílagos. Todas estas son células somáticas. Ya. Ahora. Todas las células somáticas están en este grupo. Y en este grupo es súper evitado. ¿Quiénes están en este grupo? En este grupo. O sea, hablemos de función. Entre la primera función, estas dos. Y si yo voy, en relación al número de cromosomas, a la cantidad de cromosomas, estas son azules. Y estas son azules. Estas son azules. Entonces, vamos a poner acá. Entonces, vamos a poner acá. Son. Todas. Las células. Estas son azules. Las células. Estas son azules. Las células. Las células. Las células. Estas son azules. Las células. Las células. Las células. Las células. Las células. Las células. Apoy�. Todo esto es el cuadro también. Ya. No. Vamos a ir a ver. Clasificación de los cromosomas. Cómo son distintos los cromosomas. En los cromosomas clasificados. Y hay dos criterios que se usan. Básicamente, si también está el tamaño, cuando se forma el cariotipo, es donde se ordena desde los parios más grandes, hacia los más pequeños. ¿Ya? Ya, pero habían dos criterios que nosotros utilizamos. Clasificación de los cromosomas. Entonces, se pueden usar dos criterios. Que eran las formas de los cromosomas. Y la función. Aquí, la forma. ¿Con qué tenía que ver? La forma de los cromosomas. Con el tamaño de los brazos. Con el tamaño de los brazos. ¿Y quién determina el tamaño de los brazos? ¿Dónde estaba posicionado el cromosoma? ¿Dónde estaba posicionado el cromo? ¿Dónde estaba posicionado el cromo? Bueno, voy a hacer un modo bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exactamente. Entonces, ahí tenemos cromosomas. Voy a un cromo. Ahí. Voy a un cromo. Entonces, la posición del centrómero. Me determina. Esto. Ya aparecieron cuatro tipos. ¿Cuáles eran estos tipos? Ya. Yo lo voy a hacer. Pero ustedes. Tienen que. En su cuaderno. Pegar un monito. Lo pueden dibujar. Porque es súper fácil. Dibujan. A los cuatro tipos. A cada tipo. Y dan una pequeña descripción. De la ubicación del centrómero. Es la que tiene su centrómero aquí. Por lo tanto, los brazos son así bastantes. ¿Ya? Entonces. El primero de nosotros. Yo vivo de la estrategia. Sensible. Otro que era el submetacéntrico. Y otro que se llamaba acrocéntrico. Y otro que se llamaba elocéntrico. Ya. Entonces. ¿Cuál es la tarea? Que usted. Busque el monito. Y mirando el dibujo. Los dibujes. Y al ladito. Le pongo una pequeña descripción. Son aquellos que tienen. Los dos brazos iguales. Los brazos cortos y largos. ¿Ya? Después. O brazos superior e interior. O PQ. Lo que se llama. Y la otra. Y la otra. El otro criterio. Porque definimos acá. O sea. Deje de corta. Siempre que voy a ir a corta. Tengo que. No la voy a hacer. Según la función. Que le aparecían. Los cromosomas. Eh. Que determinan el sexo. Según la función. Los cromosomas. Los cromosomas. Que tenían. Otra. Característica. Pero más C. Ya. Bueno. Estos cromosomas. Como se llaman. Los que determinan. Otra. Característica. Que no me refiría. ¿Alguien se acuerda? Si. Estoy terminando. Ya. Estos que. Detenían el sexo. Se llaman. Tromosomas. Sexuales. Oh. Que simple. O. Es de. O. 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 Y los otros. Se llamaban. Autosomas. Promosomas autosólicos. Promosomas. Auto. O. Autosomas. Ya. ¿Cuántos promosomas sexuales teníamos nosotros? Autosomas. Veintitrés. Otos. Son. Gramosomas que detenían el sexo. Dos. Y estos. Son. Son. Dos. Y estos son. En la especie humana. Y ahí termino ahora sí que es verdad. Son dos veces humanas. Estos son partes de los cuarenta y seis. todos los otros son recuerden, otros tomas ¿cuántos otros tomas son entonces? 46 menos 2 44 ¿todo lo demás son? 44 ¿ya? ¿y aquí? ¿cómo se llevaba esto? el cromazón a X y el cromazón a X listo ¿cuál es la idea? vamos a buscar los cromazón los tipos de cromazón según las formas ¿cuál es la que van a definir? ¿está la siguiente tarea? ¿ya? no, esta es la segunda la primera es que van a revisar el powerpoint y yo lo voy a subir hoy día, sin falta porque el otro día la vamos a subir muy tarde la voy a subir a clase y lo van a revisar completo y yo voy a caer con todas las dudas en la próxima clase porque tenemos que ver psicocelular ¿listo? ya ¿de quién ha hablado hoy día? ¿de? aquí ¿de? la cromazón la cromazón ya listo Gracias por ver el video.